Hola, aquí es Orangu. Somos una cooperación multinacional especializada en la industria de la catering y la hospitalidad, con más de 50 años de experiencia. Para todas tus necesidades de restauración, en nuestro canal hay muchas soluciones para ti. ¡Suscríbete ahora! El almuerzo. Una de las comidas más importantes del día. Debe ser completo al mediodía. Y la ingesta de calorías representa el 40% de todo el día. Bistec y verduras de inersión con la combinación orgánica de la carne y las verduras. Para asegurar la ingesta de carne a la proporción de verduras. La nutrición adecuada y el alto grado de experiencia deliciosa. De hacer su propio filete para comer. Se puede ver que el cambio de pensamiento es bastante importante. No hay ningún hábito que no se puede cambiar. Siempre y cuando usted decide hacer las cosas definitivamente va a hacer bien. Mi familia hace esto para comer. ¿Te gusta? Espero que me dejes un comentario y lo discutamos juntos.